Lo primero de todo, amigos, lo primero de todo, Sánchez cada día se parece más a un cadáver político. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues lo dijo la otra semana aquí el señor Araujo. ¿Por qué Moncloa está ya preparando un adelanto electoral para el 2024? ¿Por qué Sánchez está preparando ante un posible adelanto electoral para el 2024? Pues yo le voy a dar indicios para que ustedes los tengas. El primer indicio, Junts, atención, votará en contra del Real Decreto del Gobierno por poner en riesgo la amnistía. ¿Se acuerdan que llevamos hablando varios días de ese Real Decreto que era un auténtico bofetón contra el señor Puigdemont y la amnistía? Y que paralizaba la amnistía dos años en el Tribunal Superior de Justicia europeo. Y que ese Real Decreto le había obligado Europa a aprobarlo para que le dieran fondos europeos. Y nadie decía nada. No salía en ningún medio. Pues ya ha salido Junts y ha dicho, oiga señor Sánchez, ¿nos está usted tomando el pelo? Pues ya le ha dado el primer mensaje. Pero ojo, que a ese primer mensaje hay que sumarle lo siguiente. Las negociaciones con el mediador están paralizadas. No se mueven. Los negociadores están cansados y tienen una gran preocupación. No se pasa del punto del referéndum. O Puigdemont le garantiza un referéndum o no sigue las negociaciones. Ya son dos cosas importantes. El Real Decreto y las negociaciones paralizadas. Muchos dicen que bueno, Sánchez ya está en la Moncloa y que Junts no va a hacer nada. Pero es verdad que Junts tiene diálogo abierto con el Partido Popular. Y en un momento determinado, ante esta falsa, puede dejar caer el gobierno. Un gobierno, amigos, que lo hemos dicho antes. Europa ya le ha pedido un recorte de 70.000 millones de euros. ¿De dónde va a recortar Sánchez esos 70.000 millones de euros cuando gobierna con los comunistas? Y cuando, amigos, el gasto es expansivo total. Ya llevamos tres puntos que hacen que Sánchez se mueva más como un cadáver político que como un presidente de nación. Pero sigamos. ¿Qué es lo que va a pasar en el 2024? Elecciones vascas. Determinantes. Unas elecciones vascas donde el PNV puede salir muy mal parado por su pacto con el Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué pasará si el Partido Nacionalista Vasco pierde esas elecciones y el PSOE lanza al gobierno vasco a Bildu como ha hecho en Pamplona o como va a ir haciendo en determinados municipios? ¿Qué es lo que pasará? ¿Cómo reaccionará el PNV que le dio una bombona de oxígeno a Sánchez creyendo que esto iba a ser jauja? ¿Se abrirá un canal de comunicación también con el Partido Popular para otra posible moción de censura? Pero sigamos. Porque los comunistas se han roto. Podemos ya ha dicho abiertamente que se ha separado el grupo mixto y que no va a votar a la amnistía si afecta a casos de corrupción. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Va a tener mayoría suficiente Sánchez en el Parlamento si Podemos vota en contra? Porque Coalición Canaria ya ha dicho que no va a votar a favor de la amnistía. Ojo que cada día son más cosas encima de la mochila de Sánchez. Pero sigamos. ¿Quién era la protectora de Sánchez? ¿Quién era la gran protectora de Sánchez que hacía y deshacía lo que quería en Europa? Von der Leyen. Elecciones europeas en el 2024. Von der Leyen a la calle. Y ojo que Von der Leyen ya le mira con otros ojos a Sánchez después de ese discurso en el Parlamento Europeo donde quedó directamente retratado. Pero, amigos, porque ahora mismo Sánchez no solo es un apestado en Europa que le ha dicho la Comisión Europea que le va a abrir una comisión de investigación. Por otro lado, la Comisión de Venecia va a hacer un dictame sobre la amnistía. Por otro lado, amigos, por otro lado le ha dicho el presidente del Partido Popular Europeo que Sánchez se olvide de tener cualquier cargo en Europa. Porque Italia, Alemania y diversos países de Europa están que trinan con el sáptrapa de la moncloa. ¿Y qué pasa? El Poder Judicial en pie de guerra. Ahora, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo lo tiene en pie de guerra. Por eso corre tanto para intentar captarlo. Y vamos a seguir. La gente en las calles. La gente es en cerrar. Millones de personas gritándole que no puede salir a las calles, amigos. Que no puede salir a las calles. ¿Y qué le queda a Sánchez? Pues sí, le quedan cosas. Le queda el BOE y sobre todo los medios de comunicación que intentan engañar a la opinión pública. Pero en definitiva, amigos, Sánchez internacionalmente está muerto políticamente. Y en España solo le queda el apoyo de partidos basura que poco a poco van abriendo los ojos porque ven que también son engañados por Sánchez. En definitiva, el jaque mate a Sánchez en el 2024 está más cerca que nunca.